William's Records Nos amábamos tanto Y en su seno querido Reclinaba mi frente Para en ella soñar ¡Mil encanto! ¡Me creen, me creen! ¡Mi corazón! Llegó pronto el momento De la ausencia temida Abrazada a mi cuello Con dolor soy yo No me olvides, me dijo No me olvides, mi vida Me dio un beso en los labios Y llorando partió No me olvides, me dijo No me olvides, mi vida Me dio un beso en los labios Y llorando partió No me olvides, me dijo No me olvides, mi vida Me dio un beso en los labios Y llorando partió No me olvides, me dijo No me olvides, mi vida Me dio un beso en los labios Y llorando partió Cuando era joven me tomaba un trago Y me dormía sobre un tendal Cuando era joven me tomaba un trago Y me dormía sobre un tendal Por la mañana nunca faltaba El comisario municipal Por la mañana nunca faltaba El comisario municipal El alambique del comisario Todas las noches bien trabajaba El alambique del comisario Todas las noches bien trabajaba Al otro día de mañanita Todo el traquito se despachaba Al otro día de mañanita Todo el traquito se despachaba Al otro día de mañanita Todo el traquito se despachaba Al otro día de mañanita Todo el traquito se despachaba ¡Gracias! Desde que te dejé, mi alaucí Te extraño con pasión, mi alaucí Tus callecitas lindas, mi alaucí Las recuerdo con dulce frenesí Y aunque años pasen más lejos de ti No he de olvidarme nunca, ni alaucí Tierra donde la luz primera vi Tierrita de trabajo y por venir Tierra donde la luz primera vi Tierrita de trabajo y por venir Encanto de Serrana es su mujer Como la fruta dulce es su querer Toreros a los toros a torear En esta fiesta muy tradicional Y el agradecimiento para José Galvez Toledo Allá en Londres, Inglaterra Siguiendo su página de YouTube Cocinando con Didis José Dijiste que lloraría cuando te fuiste de mí Pensabas que en esta vida yo no podría vivir sin ti Pensabas que en esta vida yo no podría vivir sin ti Pues lo siento, estás equivocado A mi alma ha llegado un nuevo amor Nuevamente estoy enamorada A mi vida ha llegado otro mejor Pues lo siento, estás equivocado A mi alma ha llegado un nuevo amor Nuevamente estoy enamorada A mi vida ha llegado otro mejor Estudios Marco Rivera Decías quererme con tanta pasión Igual te quería Eras mi ilusión Soñamos del mundo Era de los dos Pero me pagaste Amor con traición Pero ahora de nuevo aquí me tienes Con más fuerza y más feliz que antes Si te miro yo no sé ni quién eres Para siempre tu amor ya no olvidé Disfruta Donde quiera que te encuentres Donde quiera que vayas El boleto Grupo Diento Guanty Producciones Soluciones de contacto de pedir Este es el boleto De mi largo camino Que hasta el cielo Me va a llevar Con la soledad Y sin la esperanza Y sin la esperanza De nunca regresar Con la soledad Y sin la esperanza Y sin la esperanza De nunca regresar Grupo Diento Para ti Y una plaza Toda la gente hermosa De Talara El Alto Los órganos Bangora Ese es el boleto De mi largo camino Que hasta el cielo Me va a llevar Con la soledad Y sin la esperanza Y sin la esperanza De nunca regresar Con la soledad Y sin la esperanza Y sin la esperanza De nunca regresar Solo con la muerte Me echan al olvido Solo con la muerte Me echan al olvido Mis hijos queridos Huérfanos se quedan En ese mundo cruel Mis hijos queridos Huérfanos se quedan En ese mundo cruel Vamos a bailar Vamos señor Modesto Vamos a bailar ¡Ay hombre chicas! Viviré en el campo En el campo triste No es una bucina Me la pongo Yo arriba ¡Vamos! Vivirá en el campo Y yo pasaba con él Porque yo me amaba Con todas las células Por ella Y lloré La lloré ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde está la morriera? ¡Más alegre! ¡Saluda! ¡Eso! Y que viva el compañero ¡Que viva! ¡Ay, ay, ay! ¡Presídame el compañero! ¡Y, jí, jí! ¡Y, jí, jí, jí! ¡Y, jí, 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 jí! Por eso viajero No me sé que el sol le cuenta Y me diría que si quiera Nunca no existo yo Porque el mar edición Basta el sol Si no hay que tocar Su tumba Al morir el sol Al morir el sol Al morir el sol ¡Estamos en Piura! ¡Cuándo está ahí! Y las formas de río Fue cumpleañero ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Reciame el cumpleañero! ¡Y, jí, 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 jí! ¡Y, jí, 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 jí! ¡Qué conciencia! ¡Qué conciencia! ¡Tiene ese chico para olvidar! ¡Y qué dolor! ¡Qué conciencia! ¡Tiene ese chico para olvidar! ¡Eso! ¡Que vive cumpleañero! ¡Que viva! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ey, ey, ey! ¡Vamos, vamos! ¡Ey, ey, ey! ¡Qué conciencia! ¡Qué conciencia! ¡Qué conciencia! ¡Qué conciencia! ¡Tiene ese chico para olvidar! ¡Y qué valor! ¡Qué conciencia! ¡Tiene ese chico para olvidar! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Arriba en la soltera! ¡Ay, ey, ey! ¡Ay, ey! ¡La soltera! ¡Dónde está la soltera! ¡Eso! ¡La gente lo espiola! ¡Epa! ¡Ay, ay, ay! ¡Amanos! ¡Salud! ¡Amor, loco amor! ¡El aro al dolor! ¡La suerte me pide que inflore! ¡Amor! ¡Amor, loco amor! ¡El aro al dolor! ¡La suerte me pide que inflore! ¡Me vas a matar el corazón! ¡Ay, ay! ¡Dónde está la gente más alegre! ¡Mi alma se queda suyosa! ¡La vida suspira y lamenta! ¡Mis labios se caían de frío! ¡Mis baños se caían su dolor! ¡Venga! ¡Amor, loco amor! ¡El aro al dolor! ¡La suerte me pide que inflore! ¡Dice! ¡Le pido a mi Dios! ¡Le ruego a mi Dios! ¡No aparte la luz de mis ojos! ¡Dice! ¡No ves que las horas pasan! ¡Razón que en mi vida se muere! ¡No ves que las horas pasan! ¡Ay, razón que en mi vida se muere! ¡Me vas a matar el corazón! ¡Adiós! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!